¿Qué tal amigos? Una vez más, juntos, un nuevo tutorial, un nuevo vídeo en el que les voy a explicar una cuestión bastante importante de una función que tiene WhatsApp comercial, el WhatsApp de empresa, en la cual se pueden crear catálogos en el mismo perfil y desde allí las personas que visitan el perfil de este WhatsApp de empresa pueden acceder a su catálogo de productos facilitando de esa manera la venta del producto o de un servicio. No necesitan grandes configuraciones, de hecho ya viene en forma nativa en WhatsApp de empresa y ahora voy a pasar a explicarles cómo se trabaja con este catálogo ya incorporado en WhatsApp para empresas. Muy bien, acá les estoy mostrando un celular mío, un Android, en el cual tengo instalado WhatsApp empresas para que vean cómo funciona esta nueva herramienta que sería el catálogo dentro de su perfil. No se olviden que WhatsApp comercial, el WhatsApp empresa, tiene la posibilidad de configurar un par de detalles sobre el perfil, como por ejemplo la localización del negocio, los horarios, un link hacia su página web y entre ellos tiene también la posibilidad de incorporar un catálogo. Así que bueno, les voy a pasar a explicar cómo se configura. Es súper, súper sencillo. Lo único que les pido es que presten atención en el proceso para crear un producto o varios según lo que quieran promocionar. Antes que nada, no se olviden de suscribir al canal porque seguramente los próximos videos les pueden ser de utilidad. Entonces al suscribirse y activar la campanita, el mismo YouTube le está notificando de mis nuevos videos tutoriales. Otra cosita importante, no se olviden, al final de este video les voy a dar un regalo que seguramente les va a interesar muchísimo. Así que bueno, ya terminando el video les comento de qué se trata este regalo. Muy bien, ahora sí vamos a este, en este ejemplo, un WhatsApp comercial que lo tengo instalado en un celular bastante antiguo. O sea que fíjense que no necesita ser de última tecnología, es un celular que tengo solamente para dar tutoriales y explicar un par de cuestiones que hacen al marketing digital. Estando ya dentro del perfil de WhatsApp comercial, de WhatsApp de empresas, van a ir a la sección de los tres puntitos, en el borde superior derecho. Y allí van a ir a la parte de ajustes. En ajustes, como podrán ver, tienen varios ítems, pero el que nos interesa en este caso es el de ajustes de empresa. En ajustes de empresa tienen bastantes opciones que normalmente el WhatsApp tradicional no lo tiene. Pero les invito a que lo conozcan, realmente es muy interesante lo que han incorporado la gente de WhatsApp, en este caso para WhatsApp comercial. Algo que no mencioné al principio es que es gratuito, no tienen que pagar nada para obtener esta versión de WhatsApp. Así que quienes trabajen con número de WhatsApp para su comercio, los invito a que le instalen, les va a dar muchísimo provecho. Como pueden ver, acá figura la parte de catálogo, que es la que les menciono. En perfil de empresa, por ejemplo, ahí pueden ver lo que yo les mencionaba de horarios, pueden poner un mail, pueden mandar si quieren a un link determinado. En este caso yo lo tengo bastante de test a este número, pero les quería comentar cómo se puede hacer. Yo ahí ya tengo en catálogo creado un elemento, seguramente lo vamos a eliminar y crear desde cero. Vamos ahí. Vamos a la sección catálogo, fíjense que yo ya tenía creado uno porque le estaba enseñando a un alumno. Lo que voy a hacer en este caso lo voy a eliminar y vamos a crear desde cero ese menú. Una vez estando en la parte de administrador de catálogo, lo que van a hacer es tocar el signito más, acá en blanco con el borde verde. Y le despliega lo que serían las opciones para crear un menú, perdón, un producto dentro del catálogo. Lo primero que podemos hacer es elegir la imagen. En este caso tengo una imagen como para muestra solamente. Les recomiendo que sean imágenes cuadrados. La resolución más recomendada es 1080 x 1080 píxel. Las pueden hacer con Canva. Si quieren les dejo en la descripción el link de Canva que es gratuito y es un editor de imágenes muy muy bueno. Insisto, cuadrada queda mucho mejor presentada. Nombre del producto. En este caso le vamos a poner producto test, a los efectos que entiendan el funcionamiento. Precio. Vamos a aclarar una cuestión importante. Acá el precio figura en la moneda que está configurado en la moneda nacional del perfil de, en este caso, WhatsApp. Es importante que, por ejemplo, si son, está configurado para México, acá le va a salir la sigla de la M y la X que sería para la moneda de mexicano, ¿no? Pero, insisto, tengan presente eso. Si eventualmente, eventualmente, el precio que ustedes quieren establecer es una moneda distinta a la que tienen configurado el perfil, deberán aclararlo en la descripción, ya vamos a ver dónde, o bien en el mismo nombre del producto, para que la gente entienda que el valor que están viendo ahí no es, en mi caso, por ejemplo, precios, pesos argentinos. Si quieren usar una moneda distinta deben aclararlo, ¿sí? Eso es importante porque si no se presta a confusión. Supongamos que el precio de este, del sofá silla, el que está viendo ahí arriba, es 2.300 pesos, por decir un ejemplo. Y acá, en más campos, ¿sí? Van a ver algo importantísimo. La descripción, ahí aclaren lo más que puedan, ¿sí? De el material del producto que venden, el envío, no sé, todo lo que haga a la descripción y que la persona evite que le estén haciendo consultas al respecto. Insisto con algo que le digo a mis alumnos de que la gente no lee, pero en lo posible pónganlo porque le va a evitar muchísimas consultas. Supongamos, le voy a poner descripción test, ¿sí? Pero solamente para que sepan de que acá tienen que incorporar la cuestión de, que relativa al producto, ¿sí? En el enlace, acá viene algo importantísimo, importantísimo, que es el enlace hacia dónde lo van a llevar a las personas, ¿sí? ¿Qué me refiero con esto? Es un enlace externo que la persona que haga clic sobre ese enlace lo va a llevar afuera de WhatsApp al lugar que ustedes quieran. En mi caso, yo les voy a mostrar un ejemplo de llevarlos hacia Mercado Pago. Ese sería un ejemplo. Pero, pero, lo pueden llevar o hacia su tienda web, que la tienen por fuera de WhatsApp, o hacia un Messenger o hacia un mail. Donde ustedes quieran llevarlo a la persona es ahí donde viene el enlace. O sea que lo que harían ustedes es conducirlo fuera de WhatsApp a determinado lugar. Ahora, insisto, en este caso yo voy a poner hacia, o lo voy a poner hacia Mercado Pago. Ya voy a ir a buscar el link, me van a seguir. Pero, insisto, ahí esa parte lo deciden ustedes. Obviamente tiene que ser un link válido. Tengan presente que si ponen un link caído, va a hacer clic la persona, va a ver página caída, o algo así. Queda bastante desprolijo, inclusive genera desconfianza. En el enlace, bueno, podemos, por lo pronto, voy a poner un, simplemente voy a poner un link rápido. Después lo voy a cambiar porque tengo que ir a buscar el link correcto. Y acá en código, el producto o servicio también, ustedes le pueden poner algo así como promo enero. Eso lo deciden, si es que quieren poner, no es obligatorio. Y al guardar el producto directamente, ya que ha configurado en su catálogo. Lo vamos a ver, ¿sí? Fíjense cómo está guardando, en este caso WhatsApp comercial. Y una vez que le dio el visto bueno, podemos cliquear y ver que están todos los datos. Acá, descripción obviamente tiene que ser más largo, y lo que vamos a hacer ahora es editar el link para que vea cómo funciona. ¿Sí? Hasta ahí, espero que se entienda, seguimos avanzando. Voy a ir a buscar, yo me había enviado el link hacia Mercado Pago, como pueden ver ahora. Voy a copiarlo, ¿sí? Y lo voy a reemplazar por lo que habíamos puesto ese link de Google, que era los efectos de mostrar cómo funcionaba. Vamos a ajustes, ajuste de empresa, catálogo, editamos el producto, de qué manera, haciendo clic y el lapicito. Y acá le voy a reemplazar, ¿sí? El link por el que copié recién. Bienvenido, un minuto. Ponemos pegar. ¿Sí? Guardamos, importante que guarden, porque si no, no nos tomaría el cambio. Fíjense que ahora queda un poco desprolijo, recuerden que pueden acortar los links con, por ejemplo, Bitly, después también lo buscan, es gratuito y pueden acortar y queda mucho más prolijo que enviar un link extenso. Supongamos que ahí terminamos de configurar el producto. Ahora viene algo muy interesante que es compartirlo al producto subido y al compartirlo van a utilizar esta flecha en blanco. Quiero que vean cómo queda compartido para la persona que lo recibe, ¿sí? En este caso me lo voy a autoenviar a mi otro número. Ahora les muestro cómo quedó. Y fíjense que la persona que lo recibe lo vería de esta manera. Vería la imagen, el título, el precio y le ponen ver. Si la persona le hace clic en ver, le despliega lo que ustedes previamente habían armado, ¿sí? Ahí sí ya con la descripción, el link. Y, obviamente, ¿qué pasa si la persona hace clic en el link? Les voy a mostrar. Lo lleva directamente, en este caso, que yo usé de ejemplo, hacia Mercado Pago. Supuse un precio de $2.300, pero para solamente al efecto de mostrar. Y ahí ya la persona puede elegir pagarlo, por ejemplo, en efectivo, con tarjeta, en fin. Como quiera utilizar la forma de pago para comprar ese producto. Nuevamente, les repaso algo que tienen que considerar. Cuando armen los productos, no se olviden, vamos a editar acá, no se olviden de aclarar bien la parte de descripción, que es lo que le va a evitar posibles preguntas. No quita de que la gente no lea y le haga preguntas que ya en la descripción lo dice. Pero, en lo posible, aclaren la mayor cantidad de datos respecto de su producto. También, recuerden acortar el link porque eso queda mucho más presentable, más prolijo. Bit.ly es lo que tienen que utilizar y es gratuito, no tienen que pagar nada. Muy bien. Hemos llegado al final. Como les dije, es muy sencillo crear el catálogo y les va a dar, seguramente, más ventas. Porque la gente está muy acostumbrada a consultar por WhatsApp. Ustedes le pueden compartir a quien le pregunta por determinado producto. Esto sí, ya te muestro el catálogo y le envían, le comparten ese producto que ya previamente lo subieron a su tienda. Muy bien. Ahora, ya como para ir terminando el video, repito, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita, porque le va a facilitar para enterarse de mis próximos video tutoriales. Y respecto del regalo que les dije al principio, les quiero regalar lo siguiente. Les quiero, perdón, les quiero compartir, hoy estoy con las palabras, estoy bastante trabado porque muy cansado. Así que disculpen cómo le he errado las palabras. Les quiero regalar lo siguiente. Todas las personas que en los comentarios me deje su mail, lo voy a contactar. Y personalmente, mano a mano, vía videollamadas, les voy a enseñar una técnica muy, muy interesante de WhatsApp Marketing. Muy pro la técnica como para que puedan empezar a captar los teléfonos de sus posibles clientes o ya clientes. y entrar a activar los envíos masivos de una forma prolija y de la que corresponde para que WhatsApp no les haga problema. Insisto, lo que les interese, dejan un mail, yo los contacto por mail y les explico cómo vamos a coordinar esa videollamada para que puedan implementar en su negocio una técnica muy pro de WhatsApp Marketing. Muy bien amigos, les agradezco y simplemente les comento a quienes les interese implementar WhatsApp en sus redes sociales les dejo acá arriba una invitación a un video en el cual estoy regalando un PDF para cómo poner WhatsApp en Facebook o en Instagram o en YouTube mismo. Hasta luego amigos, ya saben, cualquier duda me pueden contactar por WhatsApp, por mail o por los comentarios. Hasta luego. ¡Gracias!